El pupiro de Xavi Alonso, el delantero nigeriano del Valle, el Leverkusen, Mancún, doblete atalto al Hohenheim, y no se le ocurrió otra forma, yo esto no lo he visto nunca, que celebrar los goles bajándose los pantalones, además no la amonestaron, y luego dijo después en declaraciones postpartido, que lo hizo en un homenaje a un famoso tiktoker nigeriano, yo la verdad es que en España yo creo que lo hubiera sacado a amarilla, se bajó los pantalones, se notaban ahí todo, y bueno, pues esta fue la explicación de por qué Bonifaz, que independientemente de esto es un muy buen delantero, como hemos dicho, doblete ante el Hohenheim, hizo esta extraña, pero con una explicación, sea creíble o no, yo lo hubiera sacado a amarilla. Otra polémica, esta vez menos simpática, fue Vinicius, que marcó el primer gol de penalti, el segundo se lo dejó a Mbappé, en el que mandó callar a Anoeta sin ningún tipo de sentido, Vinicius que no hizo un buen partido, Anoeta yo creo que tampoco le dijo nada, no sabemos si mandó callar, por ejemplo, a la afición de Brasil, que le está diciendo que no tiene buen rendimiento, o Anoeta, yo creo que este tipo de gestos, independientemente de los problemas que tiene de racismo, hace que la gente le tenga manía y le sobran, porque en este caso fue alimentar la polémica sin ningún tipo de necesidad. El dibu nos representa, y es que ante el golazo que le marcó su compañero ante el Everton, pues John Duran, el colombiano, marcó un golazo desde prácticamente 30 metros, que se coló por la escuadra, y la relación del dibu fue esta, como se puede ver, la vamos a intentar ver el movimiento, y John Duran, el colombiano, fue espectacular el zapatazo que dio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!